del Sol, ahí se celebró el décimo cuarto año consecutivo de la Semana de la Moda Internacional. Sucedió, de hecho, en Miami Beach, esa ciudad que está pegadita a Miami. Vamos a pasar uno de los eventos de la moda de primer nivel, destacando a los diseñadores de todas partes del mundo, y a una muy en particular, la brasileña Bruna Santana, y también la diseñadora ecuatoriana Carmen Larrea, quienes nos presentan su nueva línea de trajes de baño. Yo tengo la colección dividida en tres partes. La primera parte es bien niña, bien de, con muchos colores neon, con lazos y cosas así para las muchachitas de los 20 años, y después voy a mi colección Sexy, que es, que la llamo Brasileras. Ella es bien pequeñita, con bikinis bien pequeñitos, y tiene muchos cortes, muchas cosas bien atrevidas. Y mi última colección es mi colección Resorts, que es para las mujeres más elegantes, más sofisticadas. Miami me ha recibido increíble, me encanta esta ciudad, me encanta cómo se pone esta ciudad con el International Fashion Week, con todos los eventos que tienen ahorita. Esta ciudad está que no para y me encanta, me encanta. Me he sentido muy querida, todo el mundo nos ha ayudado con nuestra colección, para que todo salga perfecto. Nos parece un evento increíble. Nosotros hemos venido con dos líneas de nuestra colección. La Una Línea es una línea un poco étnica, que lleva mucha Taua, mucho bordado en Taua también. Y lo otro que estamos trayendo es una línea pro medio ambiente, que incluso estamos destinando una parte de los ingresos de esta línea hacia una fundación que se llama Yasuní Tete en el Ecuador. Entonces, es una línea pro ambiente y una étnica. Línea étnica y línea brasileña. No me digan que no están geniales esos trajes de baños preciosísimos.